Hola de nuevo, en este vídeo vamos a tratar un tema muy importante aunque los usuarios no le suelen dar la importancia que se merece, seleccionar la motosierra que más nos conviene. Esto requiere de un proceso de elección previo ya que existen muchos tipos de motosierras que se adaptan a las necesidades y capacidades específicas de cada usuario. Pero antes de decantarnos por un modelo concreto debemos tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar la experiencia. Hemos trabajado antes con motosierras o es nuestra primera vez. Vamos a darle un uso profesional o más bien ocasional. Para trabajar con eficacia y seguridad es importante hacer coincidir las prestaciones de la máquina con nuestro propio nivel de destreza. Analizaremos también el tipo de madera con el que vamos a trabajar. Nos resulta muy útil conocer el tamaño de los árboles que vamos a talar y la dureza de la madera que vamos a cortar. Atendiendo estos dos factores podremos orientarnos mejor en cuanto al tamaño de la motosierra o la longitud de la espada que necesitamos. Por norma general necesitaremos motosierras grandes para talar árboles grandes y de madera dura y nos decantaremos por las pequeñas y manejables en caso de que contemos con poca experiencia. Hay otras cuestiones que atender para solucionar nuestra motosierra ideal como por ejemplo la frecuencia de uso. Tenemos previsto emplear nuestra motosierra muy a menudo o quizá de una manera más espaciada en el tiempo. ¿Trabajaremos más en alguna estación del año concreta? Además debemos tener en cuenta la ergonomía de la máquina, sus características de mantenimiento o si queremos contar con los sistemas de seguridad más innovadores como por ejemplo la función triobrake. Bien, una vez hemos opesado todos estos aspectos analizamos los cuatro tipos de motosierra que podemos encontrar. Esta es una motosierra profesional, están preparadas para dar el máximo rendimiento y cuentan con una ergonomía óptima. Obviamente están diseñadas para ser manejadas por profesionales, además podemos encontrarlas con empuñaduras calefactadas ideales para trabajar a bajas temperaturas. Esta motosierra es de uso general, sus características son similares a las profesionales aunque con un rendimiento ligeramente inferior. Son ideales para un uso eventual como por ejemplo cortar leña. Aquí tenemos una motosierra de uso doméstico, son más pequeñas y fáciles de utilizar y están pensadas para ser utilizadas por usuarios de un perfil más aficionado y de manera ocasional. Y finalmente las motosierras de arboricultura y poda que están desarrolladas para ser utilizadas únicamente por arboristas profesionales y que requieren métodos de trabajo más complejos y específicos que las anteriores. Hay que reseñar en este tipo de máquina que es una motosierra como todas de trabajo a dos manos, no existe la mal llamada motosierra de una mano. Música Música Música